Si vamos a hablar de un hecho de inseguridad que se registró el sábado a las 8 de la noche aproximadamente, esta mujer con la que me encuentro ahora fue víctima de un asalto por parte de dos motoasaltantes cuando se encontraba con su pequeña hija y otra amiga. Estamos hablando que esto ocurrió en el desvío de Aregua, a dos cuadras más o menos del desvío nos decía la señora Adelaida Ferreira. Coméntanos Adelaida, ¿cómo fue que pasó esto? Ya estaba oscuro también en la zona teniendo en cuenta el horario, ¿cómo fue que les interceptaron estas dos personas? Y nosotros estábamos caminando y yo estaba con mi amiga y le agarramos las dos a mi hija porque viste que tiene un año y siete meses y ella está empezando a caminar, entonces quería caminar y en eso vienen dos muchachos, uno se baja y dice inmediatamente denme su cartera, en lo que mi amiga se va corriendo y mi hija se queda de mi mano nomás y ahí ya el muchacho me dice dame tu cartera, sí te voy a dar sin problema, cuando le entregué, él ya le tenía a mi hija en su mano con un revólver y yo le di y me dijo y tu otra amiga ya corrieron, sí que ya es mi otra amiga y eso y le dijo el chofer seguile y cuando se subió a través de su moto lo único que me dijo fue no me vaya a seguir y me quedé ahí conmigo y le agarré a mi hija y se fue detrás de mi otra amiga pero no le alcanzó más a mi amiga mi amiga entró en una despensa ¿Qué te llevó Adelaida? Y mis documentos personales, la cédula de mi hija, mi cédula, cartera, cosas así sin importancia porque eran pañales, limpia colita, talco y 90 mil lo que tenía en mi cartera, eso es lo que me llevaron y un celular ¿Tus documentos son los más urgentes, por decirlo de alguna forma? ¿Habrá que necesitar recuperar de por ahí también alguna persona? ¿Encuentra el bolso? Exactamente, si por ahí encuentran, si pueden acercar a cualquier comisaría porque el comisario me dijo que por los datos nomás ellos estarían pasando con mi número de celular, es que encuentro la gente así mi cédula o el de mi hija ¿Ya se realizó también la denuncia aquí en la comisaría Octava de Capiata? Sí, ya se realizó la denuncia y me están diciendo que hay dos tipos que tengo que reconocer pero eso estaría también a cargo de la fiscalía porque tenemos que revisar las cámaras de seguridad que había en el lugar había muchas casas que tenían cámaras porque los sujetos estaban rodeando luego ya la zona dos veces por ahí que pasaron al lado de nosotros y sí o sí se va a ver porque ellos no tenían casco, estaban con remera negra los dos no tenían casco, como si fuera que no era nada para ellos un asalto ¿Le vas a poder reconocer fácilmente? Sí, le voy a poder reconocer al que se bajó al menos porque como te digo estaba frente de mí con mi nena ¿En ese horario había gente por la calle, Adelaida o...? Justito nos agarró en frente de dos patios baldíos, justito pero ya después al lado del patio baldíos había casas que apenas se fueron esos tipos y aparecieron muchísima gente pero justito cuando a nosotros nos agarraron, nadie, había un señor con su auto y lo único que gritaba el señor era llamen a la policía en vez de que si llora le iba a atropellar o qué para... pero ya ves, es muy inseguro luego esa zona Pero ya te dijeron que hay cámaras de circuito cerrado, a las cuales también vas a poder acceder Sí, me dijeron que hay cámaras y nosotros luego después de hacer la denuncia acá en la comisaría nos fuimos a ver casa por casa para ir anotando cuál es el que tenía cámara y había muchas casas que tenían cámara Pero ubicarnos bien, ¿en qué preciso lugar ocurrió esto? Y a dos cuadras más o menos del de Vío Aregua Cerca de la pizzería Amaná Nosotros nos íbamos ahí en la pizzería Estábamos en la casa de mi compañera y nos íbamos a ir a la pizzería y ahí de ida lo que nos pasó ¿Sueles luego frecuentar esa zona? No, después de mucho me fui a visitar la otra vez a mi amiga y nos pasó esto ¿A ella también se le llevó algo en ese momento que se encontraba contigo o llegó a correr y ya no se le pudo sacar nada? No, ella corrió pero ella no tenía luego cartera porque viste que estaba cerca de su casa entonces ella corrió La otra mi amiga que tenía cartera también corrió pero yo no sé si ella entró en el yuyal o si dónde entró porque ella desapareció Sí que corrió pero no se le vio más después de media hora pero ahí apareció toda asustada salió recién de donde ella se fue a entrar ¿Estabas con dos amigas entonces y tú pequeña hija? Sí, las dos y mi hija y yo y mi hija no pudimos correr porque ella estaba en el suelo entonces me quedé nomás y le di sin problema todo lo que me pidieron Decías también que los documentos son los que más querés recuperar Adelaida porque necesitabas para un trabajo justamente Sí, viste que por ahora el tema de la cédula eso tarda 22 días y eso y yo justo estaba tramitando unos temas de trabajo que exigen cédula viste que ahora no puedes hacer más nada sin la cédula y ahora le dije eso al comisario y me dijo pero la cédula es algo que se recupera rápido no sé qué es lo que yo le voy a decir más y me dijo él así En cuanto a los hombres que tenés que reconocer ¿Eso tiene que ser por disposición fiscal? ¿Qué te dijeron también aquí en la comisaría? Sí, ellos ya me dieron ya a reconocer a los dos tipos pero me dijo que tiene que estar el fiscal para que pueda hacer seguimiento del caso que ellos van a pasar el informe al fiscal que hasta ahí lo que ellos pueden hacer es atajarle y tenerle acá a los dos tipos Muchísimas gracias Adela Gracias a ustedes y si por ahí ven mi cédula, encuentran pueden traer a la comisaría les agradecería muchísimo Muchísimas gracias Bueno compañeros, esta es la situación justamente que le tocó vivir a esta joven madre el sábado ya a dos cuadras del desvío Aregua aproximadamente a las 8 de la noche fueron interceptadas en compañía de otras dos mujeres por dos supuestos motos asaltantes